hola gente estamos en una nueva vídeo reacción voy a accionar apache ponmela en el aire bueno gente vamos a ver qué tal apache es un rapero que quiero reaccionar hace mucho la verdad no es que tanto menos recomienden pero está ahora lo puse en una encuesta salió ganador y después de que reaccione al ceblade y arma blanca porque de verdad estuvo muy peleado parece y de verdad quiero también escuchar algo de ceblad y que hace mucho no lo hago la arma blanca de lo empezar a conocer ahora bueno gente algo que pasa que cabe que conozco a un artista por primera vez los comentarios gente insultándome porque no lo conozco o sea siempre y bueno que ahora vamos a reaccionar apache que ya lo conozco reaccionado a temas con cancerbero que ha hecho el tema sos de verdad y quiero escucharlo de vuelta pero un tema nuevo entre estos 1 a decir que esto es mi tema que se lo voy a dejar en la descripción por si quieres pasarte a escucharme es una historia mía y yo más o menos ya que el rey del acetato y conecta los aparatos esto va para rato donde está el incienso pásame esa 10 capa limpia el ambiente un poco y lo feo desaparezca abre la cortina y la ventana para que salga el humo del cigarro y de la mariepa aquí están los monchis el refrigerio por si cae la noche y después nos pega el oliverio desconectado del celular porque aquí abajo no hay señal pero normal me da igual soy mejor así pues así más me enfoco con tantos libros que hay aquí y aquí voy a salir más loco desde la vida para mí o qué vasón está sonando escuchan o sea también presten atención al instrumental es un vasón el vídeo me está pareciendo muy bueno ya que le da esa tranquilidad por decir apache está rapeando con una buena lírica y la verdad que me está gustando es un tema muy disfrutable y sigamos biblioteca de tapa del agua que está pegando la seca y el calor el lugar es acogedor pero lo único que nos hace falta es un ventilador jaja estamos que es un tema muy muy chilling muy relajante muy tan loco me encantan los temas así locaos circuitos cerrados no graba con un otro apagado porque esto promete aunque a veces hay que parar porque los sonidos de la calle se meten en la grabación estudio casero como cuando empezamos desde cero en esta cuestión no entendí esa referencia me la pueden explicar si quieren que estaría bueno creo que esto podría ser un interludio desde el consultorio de los fucking crack el mother fucker tumbándote el sistema como un hacker pusieron de preaviso cuando el señor dijo que nada más talas ocho es que tenemos permiso siempre nos vamos picados pero eso es bueno porque al otro día regresamos más afilados quiero decir algo entiende como esto es increíble o sea aparecen mujeres rapeando o sea vestida con ropa todo re casual y para tener visita que tiene 35 millones de visita no necesita mostrar mujeres desnudas o sea falta el respeto con su lírica o sea es muy respetable muy respetable de verdad me pone feliz que hayan temas así muy buenos en el rap que si te dan algo de reconocimiento algo porque sigamos vamos al caso para mí el rap en general está súper infravalorado ya que igual está obviamente porque me gusta mucho el rap pero en serio lo siento así dice a can o sea soy yo que está escuchando mal ah 2013 no me había fijado la fecha check it out check it out check it out check check this is crazy check it out 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 Me encantó todo, la instrumental, el rapeo, la lírica, el video, todo, todo, me encantó, un temazo, 100% temazo, bueno gente, esa fue mi reacción al tema de Apache, ponme la en el aire, y espero que hayan disfrutado el tema conmigo, y bueno gente, ya al final se pueden pasar a mi tema en la descripción, apoyarme en mi música, como dice, empezando de cero con un estudio casero. Recuerda gente, que si estás aquí es porque el rap nos unió.